Sí, dale. ¡Ay, sí, sí! ¡Aguanta la iniciación para hacer baile! ¡Me encanta tus piernas, Minnie! Dale, que viene un auto, dale. ¡Pará, Franquito! ¡Chupámalá, Franquito! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué porro que nos enchamos! ¡Pará! Acá venme en la boca. ¡No, ponete! ¡Te chupo las tetas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chupo las tetas! ¡Trae el jean! ¡Puleado, ¿dónde está el jean? ¡Ahora me quiero tomar jean, boluda! ¡Déjeme en tu cara! ¿Para eso, cuéleado, tenés? ¡Déjeme sentarme bien! ¡Aaah! ¡No me voy a cazar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué peto, boludo! ¡Aaah, Dios mío, para! ¡Chelado! Ahora, con una de nosotros acá. Ahora venía acá atrás, Marianel. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamos bien, Marianel! ¡Yo soy Carlito! Bueno, Carlito, me quedé atrás, guatú. ¿Firmá con la nuestra? Estoy grabándote. ¡Pero con la nuestra! ¡Buenas palabras! ¡Qué buen polvo! ¡Qué le miré, este polvo!